La media de los puertos del sistema ha sido del 3,3% cuando hablo del sistema, 3,3% negativo. Como viene ahí, cuando hablamos del sistema, aunque todos supongo que lo sabéis, estamos hablando del conjunto de los puertos de interés general, que están bajo la tutela de puertos del Estado. Nosotros hemos subido en positivo, como hemos dicho antes, 0,11 positivo, ligeramente es positivo, podría ser un poquito más, pero bueno, es lo que es. Mejor que sean números negros que no números rojos. Y el hecho de que los grandes puertos, los grandes me refiero a Algeciras, Valencia, Barcelona, básicamente hayan terminado negativos, es porque la situación de nuestro puerto, la característica de nuestro puerto, como hemos puesto ahí, es un puerto multipropósito que mueve todo tipo de mercancías, de todos los tamaños, de todas las dimensiones, puede permitir la entrada de todo tipo de buques más allá del calado que tengan, por lo tanto es una de nuestras fortalezas. En cuanto a la importación a la exportación, también hemos querido reflejaros ahí en esto como a la importación de mercancías, somos el tercero, después de Cartagena y Tarragona. En cuanto a la exportación, también estamos el tercero en el ranking. En cuanto a la evolución por envases, naturaleza, las mercancías que hemos movido, los graneles líquidos, a pesar de la parada técnica del Petronor, pues se han incrementado levemente un 1%, básicamente tirados por el gas. Los graneles sólidos se están experimentando permanentemente crecidas importantes y han terminado el ejercicio con un incremento del 4% y es en los contenedores y en la mercancía convencional donde el comportamiento es peor. Como vemos ahí, os hemos puesto el menos 3%, que sería nuestro caso. Han sido casi 500.000 euros que se han movido, un 0,9% menos. En el conjunto de los puertos del sistema, la caída ha sido del 5,5%. Y en cuanto a la mercancía convencional en toneladas, podemos ver que el 5% también. La bajada tiene que ver con las características de esa mercancía general que movemos en nuestro puerto y que básicamente tiene que ver con mercancías de grandes volúmenes, de difícil manejo y de poco peso, pocas toneladas. En cuanto a los buques que hemos recibido en el ejercicio 2023, vemos que han sido 1.291 buques los que han entrado en el puerto de Bilbao. Decir que en este apartado, desde el 1 de noviembre hasta el 1 de marzo, estos cuatro meses, Brittany Ferris ha dejado de entrar en el puerto de Bilbao por motivos de que teníamos que reparar y hacer trabajos en la rampa de acceso. Por lo tanto, está en Astillero haciéndose esos arreglos y esas cosas que tienen que hacer. Y el 1 de marzo volverá Brittany Ferris a operar en el puerto de Bilbao con más escalas y con barcos más grandes y más sostenibles. Bueno, en total han sido 149 Ferris de Reino Unido e Irlanda. Como he dicho antes, desde el 1 de noviembre no está operando Brittany Ferris, o sea que hubiera sido más de haberse operado. Y 80 cruceros que han sido récord, han sido récord este año en cuanto a cruceros, tanto en número de cruceros como en número de cruceristas, que ya dijimos el dato, que viene en la nota de prensa que os hemos facilitado. Y las expectativas para el ejercicio 24, cuando empiece la llegada de los cruceros en el año 24, las expectativas son de crecimiento y de batir de nuevo el récord. En cuanto a la cifra de negocio, bueno, hemos incrementado casi el 6%, concretamente 68,8 millones de euros hemos movido. A pesar de que, como ponemos ahí, hemos congelado las tasas portuarias para apoyar a las empresas nuestras por cuarto año consecutivo. Los tres años anteriores, 21-23 y el 24, tampoco la vamos a tocar, se van a congelar. A pesar de que la inflación en el periodo 21-23 ha sido el 15,3%, pero nosotros entendemos que es una forma de favorecer, incentivar y de hacer más competitivo, no solamente a nuestras empresas, sino también al propio puerto. Ya en cuanto a las inversiones, en el año 23 hemos empezado las grandes inversiones, por lo tanto que es el espigón central y el resto de aspectos que viene ahí, que tiene que ver con el refuerzo del puente, con el puerto-ciudad, con el relleno del espigón central, etcétera, etcétera. Hemos invertido, de hecho, 18,7%, pero los compromisos ya son plurianuales y en el ejercicio 24 las inversiones serán 77,8 millones de euros. La obra más destacada del ejercicio 24 claramente va a ser la segunda fase del espigón central por 54,4 millones, que me corriges, Carlos, pero tiene que ver con el asiento de donde van a ir los cajones, las colleras y luego los cajones, que antes comentábamos que realmente son obras, bueno, ya sé que hay obras gigantes por el mundo, pero esta obra es importante, porque al final es ir de la cota menos 21 a la más 4, un edificio de ocho plantas, un cajón que se posa allí, realmente las obras son espectaculares y eso es lo que se va a licitar y lo que esperamos a adjudicar para el verano o después de igual en septiembre, ya veremos porque tiene que pasar por el Consejo de Ministros y la cosa está un poquito así también. El puerto de Bilbao va a tener emisiones cero mucho antes de lo que lo obliga la ley. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que estamos haciendo, estamos trabajando con las empresas que se están ubicadas en el puerto, grandes consumidores de energía, para conjuntamente poner en marcha un plan. Esto también nos obliga a determinadas modificaciones normativas. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, tener una comunidad energética que poder gestionar en compañía de esas empresas, sería la ideal, esperamos conseguirlo. De todas formas, nosotros también tenemos que generar, porque algunas subvenciones que se nos han dado y se nos va a dar, están vinculadas a que generemos X porcentaje de la energía que consumimos nosotros mismos para autoconsumo y sí estamos pensando, diseñando y tratando de ubicar para nosotros y para una empresa portuaria nuevos generadores eólicos y grandes placas fotovoltaicas. Gracias.